¿Ya viste la página de Zongoda? Una página donde podrás encontrar plugins de Minecraft nuevos y únicos Compatibles con todas las versiones de Spigot y Bookit Ideal para darle ese toque único a tu servidor y hacerlo destacar de entre los demás Link en la descripción de este video Hola y bienvenidos una vez más Aquí quien les comenta MaxMarcés28 Y como verán tenemos un nuevo rediseño en el canal Tenemos por un lado nueva intro de Zongoda Por otro lado tenemos nueva outro al final del video Y también tenemos un rediseño estético con un nuevo marco que lo estarán viendo por ahí arriba Ustedes un poquito de cosas nuevas e interesantes que bueno ya les voy a ir mostrando Y van a ir descubriendo mejor dicho ustedes A medida que avancemos en el video estamos testeando aquí Quiero que se esté viendo todo bien, espero que se esté viendo todo bien Y bueno ídolos como podrán haber leído en el título hoy les traigo un plugin super chulo Un plugin que me han pedido un montón que veo siempre en los comentarios que me piden Como separar el chat por mundo, como tener un sistema de chat más limpio Bueno justamente este plugin que se llama chat radios Nos va a permitir generar por cada jugador un radio Es decir alrededor de un jugador va a haber equidistancia de bloques Entre las cuales se va a poder comunicar un jugador con otro ¿En qué nos sirve esto? Me preguntarán ustedes Básicamente si tienen un servidor con múltiples modalidades Como por ejemplo un servidor donde tengan un survival, un OP Prision, un kit PEP Y no quieren ustedes que los jugadores de survival estén leyendo el chat de los de OP Prision Y que parezca o dé la sensación de que es una network Bueno básicamente este plugin funciona para eso Por defecto la distancia entre lo que pueden chatear o no los jugadores es de 300 Y se puede modificar, ok que estoy tonto hoy Ya vamos a ver cómo hacer esto No sin antes decirle que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página de Zongoda Vayan y vean esos plugins que están muy pero que muy chulos Plugin para Spigot y son la verdad una fucking pasada Ahora si dicho esto estamos aquí con Gordon Flon Y allá lo tenemos a Goku tirando su super Kamehameha Quiero ver que se esté grabando todo bien Perdonar si repito muchas veces esto Quiero ver que esté todo en orden Al parecer vamos bien Y bueno ídolos básicamente Por ejemplo si yo escribo aquí hola El viejo gamer va a poder leerlo Vamos a activar aquí una cosa nosotros Vamos a poner aquí el modo este Ahí estamos Y vamos a ver Acá tenemos la cuenta de Maxmar y acá la del viejo gamer Como verán si el viejo también escribe hola Yo lo puedo leer bien Nos podemos leer entre nosotros Pero ahora si yo me alejo Vamos a hacer así Y nos vamos a ir un poco lejos Por ejemplo nos vamos a mbtp world Y ahora escribo acá por ejemplo Este mundo que sería el survival Pongo hola Me va a decir que no tengo jugadores cercanos En 300 bloques a la redonda Es decir que nadie me va a escuchar Esto nos va a servir para tener un chat más limpio Que no haya mucho spam Que cada modalidad tenga su chat Por ejemplo yo he escrito hola Me van a poder leer los que estén cerca de aquí del survival Y como verán Ojo que me están pegando ¿O soy yo? No sé Alguien me pegó Pero bueno ¿Qué carajo? Y bueno como verán Acá en el chat no me figura mi hola Por ejemplo yo pongo Hola el viejo gamer Lo pongo desde aquí Desde el survival Supongamos que estamos en el survival Y como verán el chat del viejo No se ve nada Igual que si él pone Hola Max O gran Me dice que no tengo ningún jugador cerca Ahora si yo me voy al spawn E introducimos el comando Vamos a hacer Cómo ponerle la distancia Vamos a ver Si ustedes ponen el comando Barra Como es este Barra chat Radius Chat 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 Radius O chat R Espacio help Se nos va a desplegar El menú de comandos de ayuda Acá vamos a hacer una cosa Vamos a desactivar esto Y vamos a continuar Aquí estamos Chat Radius Entonces yo pongo Ahora vamos a poner La cantidad de bloques En la que se puede interactuar Entre jugadores Por ejemplo Vamos a poner chat Radius Espacio set Espacio Y vamos a poner Por ejemplo Que dentro de 50 bloques Se pueda conversar Entre los jugadores Es decir que si yo ahora me alejo Del viejo gamer Más de 50 bloques Supongamos que ya estoy aquí Estamos dentro del mismo mundo Ojo ¿no? Y yo le pongo Hola viejito Viejito Me va a decir que no tengo Ningún jugador cercano A los 50 bloques Pero si yo me pongo acá Por ejemplo Estamos a menos de 50 bloques De distancia Le vuelvo a escribir Hola viejito Él ya lo va a poder leer Como verdad Como verán Hola Max Vamos a poner Como verán Es una pasada Ahí está Bueno Ustedes están viendo En realidad La pantalla solo de Max Pero como verán Ahora si se puede interactuar Y yo puedo leer Lo que él me pone Y viceversa Bien Ahora vamos a ir a la página Vamos a hacer aquí Vamos a activar esto Espero que se esté viendo Todo bien Y se esté escuchando Todo bien Esta es la página Chat Radius Le voy a mostrar Los comandos Y los permisos Que tienen que saber Porque hay un permiso Que tiene un bypass Que le va a servir Para que ustedes le den Por ejemplo A sus usuarios VIP Para que ellos puedan Chatear global O sea que puedan comunicarse Con todo el servidor Sin importar la distancia Y también puedan leer Sin importar la distancia Bien O le podrían poner A sus staff El plugin funciona Desde la versión 1.7 También para la 1.8 La 1.9 La 10 La 11 La 1.12 Y la 1.13 Ok Es completamente gratuito El autor se llama BK2GPZ Es el nombre Que se puso Y bueno Acá están los permisos Que esto es lo que Tienen que saber Este es el PER Que le podrían agregar A sus VIPs Para fomentar las donaciones Ya saben que a través De las donaciones Van a poder pagar El dominio de su web Las VPS Dedicados servidores Lo que tenga Tiene que ser redituable También para ustedes Pagar el tiempo Que están invirtiendo A sus staff Y una infinidad de cosas El boycraft premium Los plugins premium Que le pongan su network Y bueno Es muy importante Fomentar las donaciones A través de estas cosas Simple como este tipo De perks Bien Y bueno El chat radio spy Este sería para los staff Para los admin Y ustedes pueden ver El resto de los comandos A quien El permiso A quien agregarles La verdad El plugin está Una fucking pasada Y ahora si Vamos a pasarnos Para aquí Y bueno Como verán El plugin funciona A la perfección Es ideal para servidores Como les dije al principio Con múltiple O un servidor Con múltiples modalidades Como survival O P Que algunos ponen Survival Prison Ponen skyblock Creativo Ponen que se yo Un sky wars Tiene esas 5 modalidades Bueno ya no se va a interrumpir Más el chat Y el chat Va a estar mucho más limpio Ustedes pueden Mandar mensajes Privados Entre jugadores De esa forma Se van a comunicar A la distancia Eso Todo eso Se puede editar Vamos a verlo Desde aquí Van a dirigirse A la carpeta De su servidor Carpeta plugins Van a buscar El plugin Chat Radius Van a necesitar El config Yml Con notepad Plus Nosotros vamos a poner así Y esto aquí Así Vamos a darle Que si nosotros Vamos a ver Que se está grabando Bien Se graba Todo bien Y acá están Las variables Que nos interesan A nosotros Por ejemplo El radio Para whisper Dice que es de 3 O sea que tiene Que estar pegado Para susurrar Que se está grabando Que se está grabando Gracias por ver el video.